Estrategia de marketing digital para hoteleros, claves para el éxito. En la era moderna, una estrategia de marketing digital sólida es esencial para cualquier hotel que quiera destacar en un mercado competitivo. El marketing digital no solo aumenta la visibilidad del hotel, sino que también permite interactuar de manera directa y personalizada con los clientes. Aquí te voy a explicar de manera sencilla cómo es que los hoteleros pueden desarrollar y optimizar una estrategia de marketing digital efectiva para su hotel. Primer punto, entendiendo la estrategia de marketing digital. Una estrategia de marketing es un plan detallado que guía todas las actividades de marketing en línea de un hotel. Esto incluye desde la presencia en redes sociales hasta campañas de correo electrónico, SEO, optimización para motores de búsqueda, marketing de contenidos, publicidad en línea y mucho más. Ya te dejé por aquí un video de cómo hacer un plan de marketing donde incluimos todo, todo eso, así que lo vas a ver próximamente. Objetivo principal, aumentar la visibilidad en línea, atraer a clientes potenciales y convertir esas visitas en reservas. Segundo punto, importancia de una estrategia de marketing digital en la industria hotelera. El marketing digital ofrece numerosas ventajas para los hoteles. Mayor alcance, permite llegar a un público más amplio, tanto local como internacional. Medición precisa, puedes medir el éxito de tus campañas en tiempo real y ajustar estrategias según los resultados. Personalización, ofrece la posibilidad de personalizar las campañas para diferentes segmentos de clientes, aumentando las tasas de conversión. Punto número 3. Componentes clave de una estrategia de marketing digital. A continuación, vamos a detallar los componentes más importantes de una estrategia de marketing digital para hoteles. Optimización para motores de búsqueda. SEO. ¿Qué es? El SEO implica optimizar el sitio web del hotel para que aparezcan en las primeras posiciones de los resultados de búsquedas en Google y otros motores de búsqueda. Estrategias. Incluye el uso de palabras clave relevantes, creación de contenido de calidad, optimización de la velocidad del sitio web y la obtención de enlaces de calidad de otros sitios web. Beneficios. Mejora la visibilidad del hotel en las búsquedas orgánicas, atrayendo tráfico de calidad sin costo por clic. Marketing de contenidos. ¿Qué es? Se refiere a la creación y distribución de contenido valioso y relevante para atraer y retener a un público claramente definido. Estrategias. Publicar blogs sobre temas de interés para los viajeros. Crear guías locales y compartir videos y fotos que destaquen las instalaciones y la experiencia del hotel. Beneficios. Posición al hotel como una autoridad en la industria y mejora el SEO. Publicidad en línea. SEM. ¿Qué es? Publicidad pagada en motores de búsqueda como Google Ads o Facebook Ads. Y en redes sociales. Estrategias. Crear campañas de anuncios pagados dirigidos a palabras clave específicas que los viajeros potenciales están buscando. Usar retargeting para alcanzar a aquellos que ya han mostrado interés. Beneficios. Aumenta la visibilidad del hotel de manera inmediata, llegando a clientes potenciales en el momento justo. Redes sociales. ¿Qué es? El uso de plataformas como Facebook, Instagram, X y LinkedIn para conectar con los clientes. Estrategias. Publicar contenido atractivo y visualmente impactante. Responder a comentarios y mensajes y realizar campañas pagadas. Beneficios. Fomenta la interacción directa con los clientes y ayuda a construir una comunidad leal. Marketing por correo electrónico. ¿Qué es? Enviar correos electrónicos a clientes actuales y potenciales con información relevante. Ofertas especiales y noticias del hotel. Estrategias. Segmentar las listas de correo para enviar mensajes personalizados y relevantes. Y automatizar campañas para fechas clave como cumpleaños o aniversarios de visitas. Beneficios. Mantiene al hotel en la mente de los clientes y puede generar reservas repetidas. Gestión de la reputación en línea. ¿Qué es? Monitoreo y gestión de las opiniones y comentarios de los clientes en plataformas como TripAdvisor o Google y redes sociales. Estrategias. Responder rápidamente a los comentarios, tanto positivos como negativos. Y tomar medidas para mejorar la experiencia del cliente según la retroalimentación. Beneficios. Mejora la percepción del hotel y puede influir en la decisión de reserva de futuros clientes. Analítica y monitoreo. Que es uso de herramientas como Google Analytics para medir y analizar el rendimiento de las estrategias de marketing digital. Estrategias. Establecer KPIs. Indicadores clave de rendimiento como la tasa de conversión, el tráfico del sitio web y ROI. Retorno sobre la inversión. De las campañas publicitarias. Beneficios. Permite ajustar las estrategias en tiempo real para maximizar los resultados.